La justicia calda, la justicia lenta, la justicia es ciega, pero es infinita. La justicia infinita, la justicia es ciega, pero es infinita. Si podés, Negrito, poneme música de entrevista porque hoy lo que vamos a hacer es conocer un poco más de la vida de Jimena Cedré, nuestra compañera, ¿verdad? La persona que se escuda detrás del personaje, el ser humano detrás de la celebridad. Y queremos, bueno, un poco como el resto de la gente, llegar a conocer lo más en profundidad que podamos a esta, realmente esta personalidad, ¿verdad? De, eh... Esto es música de... Bueno, está bien, sí, sí. Si quieren, porque sé que también le preguntan, le dicen a Miguel Ángel Dobrich, que sé que es una persona muy interesada en este tipo de entrevistas, y lo hace muy bien. Por otra parte, si está ahí y quiere hacerlo, eh... está invitado. Le dicen que entre cuando quiera. Estás poniendo un poco... un poco nerviosa. No, no, queremos... Mirá, te traje de tomar mentitas. ¿Querés mentitas? Sí, ¿se puede comer esto al aire en radio? Sí, por favor. Servirte, la vas a necesitar. Bueno, contanos un poco, Jimena. Eh... Te cuente. ¿En qué están...? Vení, Miguel, sentate por acá, porque... Le estaba contando a la gente que vamos a tratar en este rato de conocer a la persona detrás de la celebridad, ¿verdad? Pero, mire cómo... Ojo. Al ser humano que hay detrás de esa chica resuelta, graciosa, simpática... Porque Jimena, ¿sabes cómo ves? Es como un chicle relleno de juguito. Nosotros qué queremos hoy? El juguito. Nosotros lo que hoy queremos es el juguito, exacto. Y la gente un poco dice, bueno, pero ¿cuándo voy a tener acceso a esa Jimena Cedrés, verdad, que no se deja ver en público? A la real. A la de verdad. Exacto. A la que siente, a la que sufre. A la que tira la basura. A la que tira la basura. A la de los pasillos. A la de los pasillos. Dicho sea de paso, ¿cómo está el tema de la reglamentación del edificio? ¿Ha cambiado en algo? ¿Algún tipo de estatuto nuevo? Sí, se están por cambiar algunas cosas, pero no estaría haciendo a las reuniones, entonces no sé cuáles son. Pero siempre tienen que ver con lo mismo, ¿viste? Con la limpieza, con la señora que limpia, con los portones de los garas. Sí. ¿Cómo crees que te ve a vos, digamos, el conjunto de inquilinos? ¿Cómo crees que te miran a vos como una chica de vida muy ocupada? Una señorita, la ruidosa del... La chica de música ligera. Hay más, hay más ruido. Una señorita de moral liviana. ¿Cómo crees que te ven a vos? Esperá, esperá, esperá. Tengo que tenerme en eso. Queriendo concepto el de la moral liviana. Sí, sí, sí. Gracias, te agradezco. Me inspiro cuando estás más acá. Este... No, realmente no estoy tanto en mi casa y no me los cruzo seguidos. Pero... Digo, una... O no te importa. No, no me importa. Sos una persona que se rige bajo el... Lo que pago es gastos comunes. Sí. Dejame vivir en paz. Bien, o sea que a vos el qué dirán no... No, no, no me preocupa. Perfecto. Bueno, primer título. A Jimena Cedréz poco le importa el qué dirán. Bueno, ya que estamos hablando de pasillos, yo quisiera seguir con los pasillos. La ropa interior femenina. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Usás? Sí, o sea, ahí está. Primero, si usás, pregunta salva. Después, ¿hay ropa interior prohibida? O sea, ¿hay algún material que hay que evitar? Déjeme pedir, la gente puede mandar sus preguntas. No, no, no. El primero, hoy va a responder todo. Sí, hoy Jimena responde todo. ¿Hay cierta ropa interior que no se usa? Sí. ¿Por ejemplo cuál? No, yo qué sé, se usa toda la ropa interior que haya. Depende del gusto de cada una. Yo, por ejemplo, la que sea más cómoda. O sea, preferís comodidad a estética, a extravagancia. Pará, pará, ojo, ojo. Cuando hablamos de comodidad, ¿estamos hablando de culote o estamos hablando de simplemente comodidad? O sea, no... ¿Ufás boxers? Comodidad no lo uso. No, claro. Pero, por ejemplo, no ropa interior con astrás y con esas cosas que... No, no te va a eso. No, no, no. No, no, no. No está bien. No, no, va, ya te joder. Está bien, está bien. Perfecto. Qué suerte. ¿Algobón o cualquier material? ¿Eh? ¿Algobón o cualquier material? Porque yo sé que vos a veces estás con cosas inflamables, por eso te pregunto. Acá viene traverso ahora. No, mía, no está escuchando, pero... Eh, lo mejor siempre es el algodón. Sí, claro, por supuesto. Para todo. Recuerden. La mejor es el algodón para todo. Para todo. Esa es la otra frase en negrita. Muy bien, muy bien. ¿Cómo duerme Jimena Cedrés? Primera cosa, ¿es de sueño liviano? ¿Es de sueño profundo? ¿Los ruidos de la casa no la despiertan jamás? ¿Interrumpe el sueño por cualquier movimiento, por pequeño que sea, dentro del hogar? Sí, depende del sueño que esté. Ahora vengo durmiendo más o menos. Pero por lo general no, duermo bastante profundo. Pará, pará, para esto es importante. Porque me veo obligado a meterme en lo que decís. ¿Por qué estás durmiendo mal ahora? Porque es de... ¿Qué hay ahí atrás? ¿Por qué? Porque el sueño... No, 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 no. Pero es un tema de salud. Tuve un pequeño accidente. ¿Tuviste un accidente? Contame, supongo. Una herida en la pierna y no me estaría dejando dormir. ¿Qué es lo que te pasó en la pierna? ¿Qué estabas haciendo? Me corté. ¿Cuándo te cortaste? Me bañándome. ¿Con qué te cortaste? Con una chilet. Una chilet que se desarmó. Sí. No te puedo creer. Y cometiste el error de agarrarla ahí. No, no, se desarmó en el momento. Uy, no la puedo creer. Y bueno, está ahí. ¿Vos sabés que en los Estados Unidos serías rica? Sí. ¿Por el juicio que harías tras eso? A la marca de... Sí, sí, absolutamente. No, no sé ni qué marca es porque... Bueno, no, pero en Estados Unidos lo sabrías y además ganarías el juicio y seguramente tendrías No, ahora cuando me encuentro con mujeres que cuando me ven o me preguntan qué pasa, que en el proceso de depilación... Claro, como toda mujer que se... Y te depilaste demasiado, te sacaste un pedazo de piel. Dijiste, acá no crece más el pelo. No, no, se desarmó y se soltó la chilet. Y te rajó la piel. Y me rajó un... Jimena, ya que estamos hablando de chilet. ¿Qué? ¿Hombres casados sí o no? No. No. Definitivamente no. ¿Qué es esto? No, porque para que la gente te conozca. Para que te conozca. No, hombres casados no. Para que sepa cuál es tu norte moral. A nosotros ya hace años nos conocen, ya saben todo. Hombres... Hombres casados no. Estoy diciéndome unos mails. Hombres casados no. Por acá nos preguntan, ¿te gusta la maicena? ¿Te gusta el alfajor de maicena? Sí. Y abundante dulce, nos preguntan por acá. ¿Sos dulcera? No, no tanto. No tanto. Hay momentos en que el cuerpo pide. El cuerpo pide. Me gusta esa frase también. Hay momentos en que el cuerpo pide. Vamos a quedarnos con esa frase porque nos abren un montón de puertas. Sí, un montón de puertas. Porque cuando tengo hambre, cuando tengo hambre, pide dormir, pide descansar, pide comer, pide baño. ¿Pide ejercicio también? Sí, a veces sí pide ejercicio. ¿Y a qué tipo de ejercicios o actividades físicas sos más afín? Jimena, ¿pide afecto? ¿El cuerpo? ¿El cuerpito? Sí, también pide. ¿Qué clase de afecto pide cuerpito? No, bueno, no sé. ¿Cómo que no sabes? Paso, siguiente pregunta. Ojo con lo que vas a leer. No, no, sí, 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 sí. Acá, bueno, hay gente que... Sí, sí, Gonzalo está escuchando. Acá hay gente que hace... Manejando entre pozos, ¿no? Evitando los pozos. Sí, no, porque digo, más allá de las preguntas, ¿verdad? Sí. Acá no, no. Hay como calificativos. La veo siempre en el supermercado. Está más buena que falta la escuela. No, no. Cosa que no estamos para esa. Estamos para conocer a la persona, ¿verdad? Estamos más allá de, bueno... Nosotros nos alegramos mucho que encuentren bonita a nuestra compañera, pero... ¿Qué cosas te hacen llorar? ¿Qué cosas me hacen llorar? Lloro poco. ¿Por risa? Y básicamente, ¿eh? Ah, por risa, sí, y por dolores físicos. ¿En serio? Pero tanto dolor físico que... Sos una mujer resistente. Sí. No lloro más. Me encanta esa frase de Bede. No lloro más. Pero no lloras más porque no te lo permitís. No, porque no... No. ¿Sos una mujer dura? Hay que considerar que el llanto es algo medio caro... ¿El llanto es caro? Y que uno está gastando. Mirá qué razonamiento hermoso que nos acaba de... Y que hay que llorar por algo que realmente uno... Qué lindo lo que acaba de decir, Jimena. Vaya la pena pagarlo, digamos, ¿no? O sea, vos lo que decís es que el llanto... Se te lloró mucho últimamente porque por el accidente este, pero vale la pena realmente. Está bien, bueno. El llanto es un recurso limitado y hay que saber utilizarlo correctamente. Como el petróleo. Qué lindo lo que acaba de decir, como el petróleo. El plop de fondo. ¿El llanto exactamente es el petróleo del alma? No, bueno, no sé si es el petróleo, pero anda ahí. Qué lindo, ¿verdad? Sí, Jimena. Bueno... Hay que dosificar. Hay que dosificar el llanto. Tengo una pregunta, Salva, si me permitís. Sí, por favor, adelante. Yo después me quiero... Penthouse. Playboy o Hustler. Y de las conoces a estas revistas porno. Sí. ¿Cuál de las tres tienen diferentes perfiles, no es cierto? La Playboy, digamos, es una belleza más erótica. En los últimos años más prefabricada. En la Hustler, digamos, tenemos una visión en profundidad de los cuerpos. Y después... ¿El penthouse? El penthouse, digamos, está entre la Playboy y la Hustler. Playboy. Playboy. ¿Por qué? Y sí, porque no es necesario que muestre tanto, o que profundice tanto. ¿No? Aparte, en Playboy podemos encontrar gente que capaz que nos gustaría, o nos gustaría, o te gustaría ver... Entiendo, estrellas. Claro, cosas así, pasadas a Playboy. Que no necesariamente, claro, están dentro del mundo del modelaje o de... Exacto. Y que dos por atrás tienen la oportunidad, por eso. Argelio González, ¿post-siliconas o pre-siliconas? No la vi. Jimena Cedrez está... ¿Tiene alguna postura tomada respecto de los implantes con siliconas? Sí. De las operaciones, de los retoques con Botox. Sí, está todo bien. Bien, bien. Abierta en ese sentido. No tengo nada hecho en algún momento. No tiene prejuicio. No, no tengo ningún prejuicio. Bueno, no, está bien. Te estamos diciendo que te vas ahora a tener 22 años recién, es como lógico. No, y de los implantes mamarios estoy totalmente de acuerdo. Bien, perfecto. ¿Qué pasa hoy con el...? Porque hay que tener hijos antes, ¿no? No sé cómo es el tema. Bueno, no, no. No, no, no. Yo la verdad, no lo sé. No, no, no. No he hecho ninguna de las cosas. Ni he tenido hijos ni he puesto un plan que no más. Yo lo pensé un tiempo, ¿eh? ¿Sabés qué lo pensé? Pero lo quisiste hacer antes, me decís. Porque me gusta tanto los gustos. Antes de tener un hijo dijiste... Antes de tener un hijo dijiste... Antes de tener un hijo, ponérmelas. Hago una locura. Y después me las saco. Y me las toco. Si al final me gustan tanto... Sí, más bien. Bueno, me lo como... Fui feliz. Fui feliz. Este... Pero está toda la parte de quirófano y eso a mí me asusta un poco. ¿Te asusta? Y quizás... Eso y lo que sale, ¿verdad? Son las dos cosas que me frenan. ¿Cómo, perdón? Lo que sale, en costos. Ah, ah, ah. Así que necesitamos inversores. No, no necesitamos inversores. Es una obra de arte. Sí. Por eso está bien el concepto de mecenazgo. Mirá, nosotros queremos que vos tengas estas dos piezas bellas. Sí. Únicas e irrepetibles. Exactamente. Y por eso es que con la Fundación Salvador Ranchero y Miguel Ángel Dobrich... Y no te estamos pidiendo ponerle un logo ni nada. Nada. Solo que la lleves con alegría y quedas felices al prójimo. Vos ahí estarías a ti. Quedas felices al prójimo, perdón. Sí, no se debería que... ¿O te parece que la teta de uno es algo que se tiene que ganar uno? No, no. No, no, perfecto. Muy bien. Yo te iba a decir... Esta es la gimena que me gusta. Da el frente con las respuestas. No, y si son gratis es mucho mejor. Pero a lo que voy es que a mí me tendrían que mostrar exactamente cómo quedaría. Claro, claro, claro. ¿Está? Para tener la seguridad. Para tener la seguridad. Porque a mí la, digamos, la teta de planta alta, la que queda acá arriba, no me gusta. La mesa ratona, la famosa mesa ratona. Claro, o sea, hay que mostrar que uno tiene, que tiene, que está ahí. Y está. Y está. Y nada más. ¿Cómo ha afectado esto que voy a contar? Es cierto. Quizá la gente no lo crea o, bueno, en fin, o sospeche de... Y Jimena Cedrés es, además de admirada por todas las personas que están del otro lado del radio receptor. Es una muchacha realmente con un gran talento que ha sabido ganarse el cariño del público, ¿verdad? Ya desde hace un tiempo. Tiene tanto talento como Pecas. Sí, sí, sí. Incluso capaz que tiene más talento que Pecas. Yo creo que sí, creo que sí. Pero bueno, su talento, digamos, no solamente se reduce a una cuestión de entrecasa, ¿verdad? Acá de cabotaje. No, no, de ninguna manera. Hoy Jimena Cedrés es seguida y admirada por Jenna Jameson. ¿Quién es Jenna Jameson? Bueno, la actriz porno más famosa del mundo. Podríamos decir la Michael Jordan del porno, la Diego Armando Maradona del porno, la Pelé del porno. Cuando una actriz porno se desea hacer una peliura como zombie strippers, ¿eh? De strippers que salen zombies, uno de los únicos que puede hacer es sentir, explicitar el respeto. Estamos hablando de una mega estrella, millonaria, etcétera, etcétera. Compensaria, madre. Claro, exacto. Un ejemplo. Amante. Que hoy, hoy, ¿verdad? No, hoy concretamente, digo hoy en términos generales, hace unos días ya, es seguidora y fan de la señorita Jimena Cedrés. No, fan no. Sí, bueno, te admira. Seguidora. Te sigue en Twitter. Te sigue en Twitter, retuitea tus tweets, es claro que te admira. Y me retuitea cuando yo le digo algo para ella o le muestro algo que yo tengo de ella. Bueno, está, pero eso es admiración. Mutua, ¿no? Está claro. Bueno, sí, yo qué sé. Que vos admires a Gina Simpson no es tan raro. Que ella a Gina Simpson también a vos es curioso. Fue un modelo de que tomaste cosas, aprendiste cosas como mujer de Gina. Sí, solo que admiro de esta mujer es cómo ha revolucionado su vida en tan pocos años. O sea, esa ahora tiene unos 30 y algo, 38 años, está retirada a partir de que fue madre. Pero es una gran empresaria, pero fue una mujer que pasó muchas cosas en su vida y está el libro de la vida de ella que se llama ¿Cómo hacer el amor como una estrella del porno? Que cuenta con qué famoso estuvo sexo, las veces que lo han violado. Bueno, pero eso no fue disfrutable. No, eso no. Pero una historia de vida importante. Sus adicciones, de cómo empezó bailando en clubs nocturnos y cobraba 20 dólares una Polaroid. Y así empezó y hoy es una millonaria. Anda a sacarle una Polaroid. Así que ¿qué aprendimos? Es. Hoy es una millonaria. Quédense con esas chiquilinas. Chicos. No, pero bueno. No hay, ¿por qué se ir en el liceo? ¿Por qué se agarran universitaria? Si ustedes pueden arrancar cobrando una Polaroid de 20 dólares y después terminar siendo millonaria. Pero una mujer con códigos, porque por ejemplo, es una mujer que no se daba por entero a la vida pornográfica, sino que había zonas de su cuerpo que la reservaba para el amor. Caramba. O sea, ella ponía como una especie de, yo desconocía esto, vos me decís que ponía como una suerte de, no quiero decir barrera, pero sí de cerco protector a determinada intimidad de su persona. Exacto. Era el 99% de la cámara, este 1% es de mi pareja y mía. Bien. Jimena Cedrés, ¿le dice que no a algo? Sí, claro. No, no, está bien. No, en términos general no me vaya a mantener. Claro, sí, sí, sí. Esa pregunta la respondía que sí. Bueno, yo tenía miedo por ella después, ¿no? No. No, claro. Porque hice una invitación al loco. Claro. ¿Qué pasa hoy? Salgamos un poco de este terreno ya de un conocimiento más superficial y adentrémonos, ¿verdad? Bueno. En el corazón. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo hoy con el corazón de Jimena Cedrés? Sabemos que, bueno, que está claramente volcado a sus afectos, a sus familias. Claro, madre. Pero qué pasa, exactamente. Hermanos. Pero qué pasa. Extrañando. Qué pasa con esa personita especial, ¿verdad? Ay, los odio. Tiene agujerito ese corazón. Exacto. Tiene agujerito ese corazón. Tiene buraquillo, como dirían en Brasil. Está en un... ¿Qué buraquillo? Un buraquillo. Decían así, sí, corazón. O sea, tiene un buraquillo. Sí, claro que tiene. ¿Estás mal de corazón, en serio? No, pues estoy bárbara. Vecinos quién es, que lo matamos, lo tiramos... Cuando te dicen, ahora estoy, decís, pa, lo que sufrió. ¿Sabés que yo no puedo soportar el sufrimiento de alguien así como Jimena, que yo quiero, ¿viste? O sea, me dice, no, me pone cara de, mirá, estoy más o menos, a mí me dan ganas de ir a tirarlo por un balcón. De averiguar quién es y decirle, pero escucha, pero pedazo de un tarado. Mirá lo que te perdiste, banana. ¿Querés dar el nombre? No, pero no hay nadie. ¿Querés dar el teléfono, la reacción? No hay nadie para dar nombre. El corazón está en receso, descansando. Está en receso, está en boxes. No voy a decir un año sabático porque capaz que no está bueno esperar un año. No, capaz que mucho. Capaz que está yendo una pretemporada, está poniendo en forma. Mejor he ido a estar de vacaciones, se tomó una quincena. Claro, no, un poco más, capaz. Está en un receso, pero está bien. ¿Está bien? Sí. Bien. Todos los que haya pasado. ¿Cuál es el plan de futuro de Jimena Cedrez? Más allá de seguir creciendo profesionalmente y todo eso. ¿Jimena Cedrez sueña con formar una familia? Bueno, sí, dentro de un tiempo, capaz que sí. Reproducirse y dejar, digamos, parte de uno. Es algo que está en tus planes. Y capaz que sí. Vas a colaborar un poco mínimamente, pero de alguna manera con la tasa natalidad de este país. Yo me iré, pero les voy a dejar esto. Muy bien. Es más o menos algo así. Me gusta ese concepto también. Dentro de cuatro tiempos. Tiene algo de dignidad. Yo me iré, pero les voy a dejar esto. Claro. Se van a tener que quedar con esto. Ahí está. Me gusta eso de concibir la maternidad como una venganza. Sí, claro. Está lindísimo. Sí, sí me gusta. Está buenísimo. Yo nunca la había visto así. Me gusta, me gusta. ¿Vos te das cuenta? Me imagino a Schwarzenegger. Claro. ¿Cuánto nos dice de la psiqui de Jimena? ¿Te das cuenta de cómo es la maternidad? Es, ok, yo un día me voy a morir, pero ustedes se van a quedar con esto. Claro. Es maravilloso. Es una teoría de Gremlin, ¿no? Sí. Se fue un hacederés, pero quedan varios más. Claro. Porque no estamos pensando en lo único solo, ¿no? Es como alargar, alargar, digamos, no iba a decir la Jimena, pero es como, yo me voy, pero dejé a alguien. Pero ¿sos consciente que hay padecimiento igual en esos futuros chiquilines, no? Porque van a vivir en Uruguay, ¿no? O sea, no es solo una venganza para los uruguayos, sino una venganza para ellos. No, bueno, después lo que decían hacer ellos, es el tema de ellos. ¿Dentro de cuánto tiempo? ¿Para dentro de cuánto tiempo la maternidad? ¿Qué edad considera usted que la edad es justa? Vos sos muy joven, tenés 22 años recién, pero... Siete años, mami. ¿Qué edad? Dentro de siete años. ¿Siete años? Así puedes disfrutar, ser darle punto a la vida. Claro, todavía no llegaste a los 30. Claro, tenés la botija a los 30. ¿Por qué ella está convencida de que tiene más años? No, tengo 27. Ah, ella dice eso porque le... ¿Por qué hay años? Entonces, dentro de dos años... Tengo 27 y con Dios en mayo. ¿Dentro de cuánto? Dos. No, no sé. No, no. ¿Dentro de dos? ¿Está bien? No, bueno, vemos, sí. Mirá, por ejemplo, Salva recome muy joven por el interior. Me encuentro en esta situación, con que todavía no tengo un año de vivir sola. Sí. Salva tiene un montón. Necesito más tiempo de estar sola. No, pero viste, ahí ves justamente el riesgo. Ves la contra cara. ¿Qué te está diciendo eso? Claro. Ojo con eso. Bueno, pero yo siento que todavía... Acotalo, ponele coto a eso, porque si no, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta de que el pasto está verde todo el año? ¿Te das cuenta de que la vida es como el sports expert? ¿Entendés? Que está siempre firme, verde, pero quema. Y la vida no es así. Y la vida no es así, no es así, no es así. No está siempre verde. No. La cancha. Igual, todavía tengo ganas de vivir un poco más tiempo sola. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué estás queriendo decir con eso? Que no estás afín de mantener una relación anclada en la monogamia, eso es lo que estás diciendo un poco. No, no, no. Que querés disfrutar de la libertad. Se le decía un poco así, claro. No, yo lo que leí es que salvas tu mentor, me estoy dando cuenta que he asustado por las conversaciones con ella. Claro, por el lado oscuro. Sí, no, 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 en eso soy Garvey de la moneda. Aptado por el lado oscuro. No, pero yo siempre se lo blanqueé a ella, ¿eh? No, no, yo sé que sí. O sea, le dije, mirá, Jime, te van a decir un montón de cosas, vos ves, en ese sentido... No, o cuando tengo una duda de algo, salva. Yo a mí me gusta que tenés a dos mentores que te pueden enriquecer la vida como camarota y salva, de verdad. Qué suerte que has tenido, Jime. Una suerte enorme. Cuántas patas quisieran, ¿verdad? Uf, no, 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 te solucionaría la vida, pero es tan rápida, tanta gente, esos dos. Yo no sé qué mejor. Yo me lo imagino que van a decir, mirá, Jime, diciéndome algo que realmente me solucionaría el momento. Es un gran consejero. Es un gran consejero. Es un gran consejero. Sí. Acá, no, hay gente que te hace preguntas, te dice, Jime, Nacedres, ¿anda en bicicleta y por dónde? No, no ando en bicicleta. No, no, no sos de... No. ¿Rollers? No, tampoco. 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 Footing, correr, menos, ¿no? No, capaz que caminar, pero no es de las cosas que más me gustan. O correr el ómnibus, mirá, cuadra. También, sí, el ómnibus, si no queda otra. En la bici, Willy, ¿te vas a hacer? No, no. ¿Subir y bajar el cordón sin querer de punta? Yo solo hice Willy sin querer porque se me había caído un gorro que tenía puesto. Sí. Me había olvidado que tenía atrás de mi hermano y lo hice, comadre. Pero no, 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 no. Hacé muchos años que ando en bicicleta. ¿En serio? Yo le digo una cosa, yo anduve ahora de viejo en bicicleta, es una locura, ¿eh? Sí, no, no. Tendré que estar perdido. Sí. Una locura, una locura. Hice, estuve bajando como una especie de cerrillo en bicicleta, una locura, una locura de viejo. Pensaba todo el tiempo, me voy a quebrar. Cosas que antes no había disfrutado, fue todo el tiempo padecimiento. No, no. Anderina bordeando el infarto, padecimiento absoluto. Dije, ¿qué estoy haciendo? Además en otro país, ¿no? Que me pasaba algo y me fundía. No, Risa, no, por favor. Una estupidez para hacerme guacho. ¿Qué feo es ese miedo cuando uno está fuera de su país? Sí, sí, sí. ¿Qué sabe? Bueno, a mí me pasó esquiando eso. Lo hice una sola vez en media, quiero contarle a los escuchas, no es que sea un snob que vive esquiando. Pero justo la única que fui a esquiar. La única que fui a esquiar. Me di tanto palo que hubo un momento que dije, basta, ¿qué sé si estás estupidez? Me saqué los esquíes y bajé la montaña a pie. Y la gente me miraba horrorizada, porque eso no se debe hacer. No, claro, claro. Te dije, ¿qué sé si estás estupidez? ¿A qué vinimos? Claro. Pasa que ahí, sí, una luxación de hombro, una cosa así, y capaz te van a terminar vendiendo tu casa. Mirá, yo me caía, me caía, me caía y me reía, hasta que en una caigo y era como si Bruce Lee me lo hubiera dado. Y dije, bueno, está. Esto claramente, el señor en quien no creo, me está diciendo, Migue, basta, ve al bar donde tú los estadounidenses bailan al mismo modo. Y fue lo que dice, fue un bar en el que la gente bailaba exactamente igual. Maravilloso. Tengo dos preguntas para hacerlas, Jimena, un poco trasladadas del público, ¿verdad? La primera es, ¿qué la erotiza, verdad, a Jimena Cedrez? Un poco tenemos alguna pauta ya, porque lo hemos conversado. Un poquitito. Sí. Y lo otro es, ¿cómo sería el hombre ideal, verdad, o la mujer ideal, la persona ideal de Jimena Cedrez? No sé, en fin. ¿Cómo sería una suerte de compañía de vida la que Jimena Cedrez diría, bueno, yo acá... Es tu fecha, claro. Claro, exactamente. Por esto, me la juego. Vamos de lo general a lo particular. No, no tengo ni ideal. No, da igual. No, no, no. No tiene que ser... ¿Usted es un ideal de persona, pero físico? Físico no, tampoco. Va toda la química. No importa. Que genere, claro. Igual tengo un temita muy grande con la mentira. Sí. Y bueno, ese sería como el ítem primero. Bueno, Miguel tiene cosas para explicarte la mentira. Nosotros hemos hablado muchos años de eso. Bueno, viví con un mitómano y eso hace que... Pará, te voy a decir una cosa. Bueno. Hay una cosa a la que ya hemos contado. Mitómano. Un mitómano es una persona normal. Vamos a ver. Un mitómano, ¿sabes lo que es? Es un adulto de bien. ¿Por qué cada vez que nos juntamos vos y yo... Es un adulto de bien. Siempre terminamos en esto. ¿Estamos destinados a hablar de la mentira vos y yo? Estamos destinados a hablar de la adultez al final y al cabo. Es la vaselina del adulto, ¿entendés? O sea, no se puede ir en sociedad sin mentir. Yo te juro que del 2008 a esta parte no hay una sola vez que alguien ponga sobre la mesa el concepto mentira y yo empecé a... ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Necesito conversarlo bien. ¿Sabes qué? A mí me pasó hace un tiempo que me preguntaron... Si... Yo miento, me preguntaron, ¿no? Me preguntó una prevista a quién quiero. Y le dije... Como todos ciudadanos de bien. Claro, lógicamente. Como todos ciudadanos de bien. Como toda persona responsable. Como todos ciudadanos de bien. Así que eso no puede ser algo que elimine a una persona porque estamos diciendo que no te gusta la humanidad. Claro. Es lo que funciona, es la mentira, es como... Bueno, pero todo tiene un límite. No, sí, está bien, pero... La mente... O sea, vivimos mintiendo, Jiménez. Vivimos mintiendo. Y está bien que así sea porque es lo que posibilita que los engranajes, ¿verdad? De la interacción social, bueno, interactúen con cierta fluidez, ¿no? Exacto, porque fluyen las cosas. Bueno... Ni alguna vez supo decir, es como la vaselina. Para que lo entiendan hoy los jóvenes, es como el gel. La mentira es la vaselina. Sí, como un lubricante. Un lubricante, sí. Claro. No, bueno, ¿será que fui víctima de eso? De vivir con un bitómeno y hoy por hoy trato de... Es como que tengo otro índice de desconfianza. Bueno, entonces, yo qué sé, si mienten... Qué bravo que siempre eso, ¿no? Ser el que llega después, ser el fontanero. El Mario Bros que... Uy, yo tengo que encargarme de solucionar todo esto, Dios santo. No, cosas horribles que te pueden pasar de llegar después. Uy, por eso es que detesto... Yo tengo clarísimo que es lo peor que no pasó hace años. Llegar después es lo peor. Porque, pará, el asunto es siempre llegar después. Claro. El asunto después de qué o de qué. Claro. Ese es el problema. Porque después llega siempre. Y así como también vos llegaste antes que otro. Es que si vos crees que no llegaste después es porque te mintieron. Claro, exactamente. Entonces, lo importante es... Bueno, está, yo llegué después. Pero después de... ¿Cómo es ese antes? Si yo llegué post-Hirozima, ¿qué te vamos a hacer? Nagasaki. Claro. Para mí, si uno llega ya a una situación, digamos, que puede provocar tétano... Sí. Tiene que apostar a las armas biológicas. Ah, ¿vos te hicieron este año? Sí. Logro la apuesta. Mirá, lo peor que te puede pasar, en mi opinión, por lo menos en mi caso, para llegar después, es llegar después de una de esas personas que saben arreglar todo. De esas personas que dicen, no, mirá, tengo acá un revoque, un enchufe, la pata de una mesa... Ah, eso está descalificado. Un caño de la pileta de la cocina... ¿Viste esas personas que saben hacer todo? Bueno, para mí eso sería como el infierno. Llegar después de eso sería... Para mí hay que llegar siempre después de la relación puente. ¿No? Está el jodido, el que le arregló la vida, pero que le dio mucha felicidad también. Sí. El pibe que no sirve para nada, que sirve para recuperarla. Ahí hay que llegar, después del que sirve para recuperarla. Claro, pero sí, bueno, hay ideales. El tema, yo lo que digo, es cuál es el peor... Sí, lo entendí perfectamente. El peor, porque sumete, vos llegás después de un millonario. Es facilísimo, es facilísimo. Sí, Miguel, es facilísimo, porque en general esas personas suelen descuidar elementos y cosas propias de un vínculo, de una relación, que no pasan por ahí. Entonces es muy fácil identificar qué es lo que le falta a la otra persona y dárselo. Es una papa. Sí, el tema es que tiene fecha de vencimiento, yo también. Bueno, está, en algún momento... O sea, vos tenés capaz que dos meses... Todo tiene fecha de vencimiento, pero en el caso de una persona, de uno de estos que arreglan todo, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? No, pero... Para mí es verdad, una vez que se prueba alguien que arregla todo, hombre o mujer, no se puede volver atrás. Yo tengo el teléfono electricista. Ay, pero... ¿Fulano? No sabía ser y vos decís, no, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Pero no, pero capaz que ella ya aprendió y ahora lo arregla a ella. No cree. No. Cuando vos te toca una pareja que hace todo, no aprendés nada. ¿Gimena anda en pelotas por la casa? Preguntan por acá. ¿Es una persona de andar en la intimidad de su hogar desnuda? Trato de que no, porque siempre cuento que tengo a los obreros atrás, todavía el edificio no está terminado. ¿Pero no es lindo que el obrero levante la moral? Debes estar desnuda y que el obrero te diga, ¿viene ahí? No, no. ¿Viene ahí petiza? No, porque nunca le voy a escuchar eso. Estoy como a una distancia considerable. Ellos ven igual. Y este... No, actualmente no. Bien, perfecto. Trato de que no. Me gusta poner mucho correo en plan, pregúntale si le gustan los flacos 1,80 metros, pregúntale si le gustan los morenos, pregúntale si le gustan... Hay uno de los que viste que te pone ahí, un barba candado, 24 años laburante. Se tendría que hacer un casting para mí, ¿eh? No mentiras. Ya Jimena dijo que no tiene, en principio, digamos, una imagen ideal. Simplemente una cuestión de química. Jimena, lo que es exigente, justamente, es en... Porque yo agajo vientre. Es en que ese hombre ve lo que tiene que dar. Y para eso sí hay estándares, pero eso se habla después del casting. Sí. Acá... Acá lo que necesitamos es una precalificación y después Jimena les dice... Acá señores que vienen a regular el partido que ni se presenten. Exactamente. Que ni se presenten. Acá hay que dejar todo... Acá hay que irse sintiéndose mal. Hay que dejar vida. Sí. ¿Sí? Tiene que ser un jugador que deje años de vida. No alguien que no, a mí me gusta... ¿Cuánto te gusta? Claro. No, bueno, no estoy buscando, ¿eh? Porque al final estamos abriendo un casting y... ¿Una película? El Lictor. ¿Un libro? ¿Cómo hacer el glamor como la estrella del porno? ¿Un disco? Ah. Negro de metálica. ¿Un balneario de la Costa de Oro? Berañé mucho en Santa Lucía del Este. ¿Migue? ¿Alguna pregunta que quieras hacer? El color. El color. El color. ¿Te gustaste, guacha? Sí, porque sé cómo vi color. Me gusta mucho la combinación blanco y negro. Mi casa es así, pero negro. Esto abre otras puertas, ¿verdad? Pero... Tantas puertas. Yo leí mi palabra, que me iban a controlar, así que... ¿Qué te ibas a controlar? Te voy a respetar. Por favor, te pido. Es una lástima, porque se ponía lindo, ¿eh? Te voy a decir más querida. Sí, pero sabés que era para la madrugada. Era para la madrugada, no era para ahora. Sí. Bueno, fin, ¿terminamos? No. Bueno, Jimena, muchas gracias por compartir esto con nosotros, ¿verdad? La gente siento que te conoce un poco más. Ha sido un placer, ha sido un placer. A partir de ahora, y bueno, nada, estaremos... No, ahora leo algún mensaje. Estaremos leyendo los mensajes, la gente que, bueno, las preguntas que nos han hecho, hemos intentado evacuar todas las que pudiésemos, pero bueno, lamentablemente no hay espacio para todas. Jimena, Jimena, Miguel, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Mucha gente contenta con escucharte. Muchísimas gracias. La verdad que la persona que está feliz soy yo, porque Jimena, para mí, es uno de los misterios más encantadores de la radio, y haber ayudado a darle un poco de luz a este abismo de felicidad, bueno, ha sido un gusto. Esto de alguna manera arrancó porque, bueno, porque hace una hora que estamos haciendo este tipo de cuestionario, ahora fuera del aire, con Jimena. Quizás, no en este tono, ¿verdad? De pronto discutiendo algunos pormenores. Si no, un poco más cuidado, quizás. Sí. Un poco más específico. Más específico. Más, este... Y Jimena lo que tiene es que no miente. No miente, y ella te responde todo. Y ella te responde todo. Pero bueno, vamos de poco también, ¿no? Vamos a poco. A pasito de bebé, como decían en ¿Qué tal vos? Exacto. Que habrá una segunda entrega, ¿verdad? Con, bueno, todo lo que usted se quedó con ganas de saber sobre Jimena Cedrés y no se animaba a preguntar. Bueno, ya, próximamente estaremos. Capaz que hay un especial de fin de semana. Bueno, nos vemos. A la noche, no sé. Ojo, eh. Ya que hablamos de especiales, el equipo da para muchos especiales. Sí, sí, sí. A ver, una tarde con negro de mayorillo. Ah, no. No, vamos todos presos. Todos. Lucía alegro. Lucía alegro. El secreto mejor guardado. Sí, claro. Porque lucía alegro, con esa cara que yo no fui. Oh, oh. La tía loca. La tía loca, lucía alegro. El día que yo le conocí a un novio, a la lucía alegro, que tenía toda la cara marcada. Y digo, ¿qué te pasó? No, es el hilo sisal que me ponen gigante. Ah. Pa. Esto. Y por suerte dejó el de Cometa. Y estaba con el sisal, porque lo quemaba más. Sí, sí. Claro, no fui, ¿no? Así que, bueno, podemos hacer un especial, cómo no. Migue, muchas gracias. Jimena Cérez, este aplauso es para vos. No, no es necesario. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Y, bueno, como sabemos que sos muy fan de Mark Knopfler, hemos decidido arrancar este programa del día de hoy con su música para homenajearte, ¿verdad? No, 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 no